Si te da la gira al empezar. No, pero antes cuando no tenías un personaje podías cogértelo si estaba en rotación esa semana, ¿no? Eso era Graujana. Es que creo que el personaje este está bien, pero si somos más gente, va a ser nosotros dos. Dos y dos, tiene que ser el de ataque. Lo suficiente que yo ya soy de defensa. Además que no estoy acostumbrado a usar el escudo, tengo que usar más el escudo. Vamos Wally. Las habilidades tú lanzarás como si fuesen... y pasta. Eso es... una tras otra. Ya, pero una para curar. Este es vuestro campeón. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi. Saoco. Bien, soy la líder de salta. Saoco, papi. Saoco. Cuando me veas venir, ya me estaré yendo. Y habrás muerto. Lo hago por el subidor. Aterricemos a los valsos. Preparaos, vamos. ¿Dónde? En esas casas. No va más peña, ¿no? No parece. Tío, pero antes, ¿de dónde coño han salido, macho? Pues no sé. ¿Llegamos? No lo sé. No llegamos ni de coño. No me jodas, que me he chocado. No sé ni cómo no me he matado. Porque aquí no hay daño por caída, yo creo. Pues menos mal. Vamos para acá. Aquí, aquí, aquí. O aquí, venga. La Mozambique esta, que era una mierda. Ah, aquí venía el tren. Hay que tener cuidado. Vale, esta lo que tenía era lanzar humo. Vale, esta lo que tenía era lanzar humo. ¡Hazlo! Toma, mira a ver si algo de esto te vale. Aquí hay una culata de francotirador. No tengo francotirador. Vale, entonces nada. ¿Esto cómo ha lanzado el humo? Vale. Allí hay cosas. Tiene que lanzarlo porque no podía cancelarlo. Me he tirado de aquí. Aquí hay un depósito de suministros abierto. Aquí hay un pacto de supervivencia. Otra caja antes. Ah, en una de estas jugamos una vez. Necesito una puta mochila. Ha caído algo ahí, ¿eh? Sí. Y he escuchado un... Como se dice, una catapulta. Por aquí tiene que haber gente. Todo es muy grande. Ya tengo el ataque, ¿eh? ¿Qué? Solicitamos que vayamos por aquí. Queda la mitad de los pelotones. Liquidémoslos. Tu... Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 2. Vale. ¿Qué coño es eso? Aquí hay muchísimo loot. Y algunos están abiertos como ese. Aquí hay un depósito de suministros abierto. Como si la grande. Mami. Cuidado que tiene que haber gente por ahí. Está ahí. ¿Qué coño es eso? ¡Está ahí. ¿Está ahí? No, no es. No es. He dejado de la perder, no sé si usas tú de eso. Toma, ¿quieres granadas de estas de mierda? ¿Entonces esto para qué sirve? ¿Qué accesorio para el software, coño? Pero esto está abierto, pero nadie lo ha cogido. Vale. ¿Me sirve? Aquí hay un cargador de francotirador ampliado. Nivel 1. Esto era de un tío. Aquí hay una R301. Mira. Lo he tirado de una médico. Cuidado, no te caigas a la lava. Buah, este sitio es muy malo, ¿eh? ¿Y quién coño ha lanzado eso? Pues no sé. ¿Le sirve esto? Sí. Tenemos que ir para allá, en esa dirección. Han pedido ahí. Sí, 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 sí. Voy a subir. Vamos a subir a coger el trabajo. ¿Has sido un enemigo o...? Tiene que ser. A ver si es lo de los médicos. Si es lo de un médico... Yo creo que no, ¿eh? Ah, no. No, es esto. Replicar. Sí, esto es la cosa. Esta también es un buen par de coño mal. Ahí estamos. El cerrojo es una propiedad. Un poco mal sitio. Es que es donde lo podía tirar. La puta estructura esta es enorme. No. He tirado algo, coño. Vale, ya estoy. Por aquí se puede pasar o algo así. Necesito una mirilla para subfusil ya, tío. El subfusil sin mirilla, hombre. No, me quiero hacer zoom. Que si no, estoy muy perdido. Viendo de lejos. Voy a subir aquí. Voy para atrás. Vayamos por aquí. No sé qué es. Hay una cosa morada ahí. Disparos. Aquí hay uno. No veis. No. Están aquí al otro lado. Aquí hay uno. Vayamos por aquí. Espera, espera. Joder. Debería tirar cosas. Dios, una mirilla. ¿Me has quitado tú una mirilla? No. Toma, cargador para subfusil. No me vale. Creo que viene gente por aquí. Y si no, voy a coger. Corre, corre. Entra corriendo. No. No es buena idea que haya cerrado. Mira. Aquí hay una mirilla. Franco tirador. Mira. Contacto con objetivo. Es una médico. Es una médico. Pero vigila esa puerta. Aquí hay una amenaza. En mi lado, eh. Aquí está. Parece ir sola, eh. Se cierra esto. Nada, nada, nada. Vuelve, vuelve. Tenemos que pirarnos. Eh, me has cerrado, tú. Joder que entre por aquí, eh. El llero es aquí. No, está conmigo. Claro, claro, cierra. No. No me jodas. Ven aquí. Espera. No, no, no. Está ahí detrás, eh. Javi, no. Te está reanimando el robot, coño. Ah, vale, vale. Pero ayúdame. Vale, uno ha muerto. Son varios pelotones, eh. Dios, sí, sí. Dios. Acércate. Se ha ido por ahí abajo, pero no te preocupes. Necesito la munición de estos tíos. Cógete las mirillas y todo de esta gente. Necesito munición naranja. No tengo absolutamente nada. No tengo yo naranja. Me jodas, mira aquí. Que mis dos armas van con naranjas, joder. Los pelotones, eh. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. Aquí hay un estabilizador de cañón. Estoy seguro de que es solo uno, eh. Mira, por ahí le veo. Vamos, 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 vamos. Es un robot. Toma. Ah, pero que solo quedaba esto ya. Hombre. Te lo he dicho. Digo, queda uno. ¿Cómo se baila? Bien, Rihanna. Qué seria da. Una motomami. Sí, creo que no mataba a nadie, ¿no? No te lo he dicho. Tenía la canción preparada para hacer esto. ¡Saboco que dicen! ¡Saboco papi, saboco! ¡Saboco papi, saboco! Papas, papas. Papas, papas, papas. Con los pelotones, con los lágros, con las piñas. Gracias.